Hola, hola, o si, sean todos bienvenidos a este nuevo video del Warcraft 3 Reign of Chaos. Vamos a continuar con esta gran campaña de la invasión de Kalimdor, en lo que sería el capítulo misión número 7, el oráculo. Creo yo una de las más importantes de esta campaña, en cuanto a la historia. 20 minutos más tarde, en el interior de las cuevas del Pico Stontalon. ¡André, caíne! ¡Buena suerte! Muy bien. ¡Por la Horda! Esta es una millón de esas que no tenemos para construir ni nada por el estilo, sino que ya estamos así. Bien. Vamos a agarrar todo lo que podamos acá, siempre las pociones y demás. Vamos a romper esto acá. En el primer momento, siempre vamos a explorar primero con Thrall. Total, él se recupera la vida y bueno. Acá. Oh, ratas. Los espíritus están inquietos. Me alegra que son las ratas. Oh, no, explotó. Poción de Mara. Y este el pergamino de curación. Vamos primero con la poción de Mara. Vamos con esto por acá. Ahí va. Vamos allá. Los espíritus están inquietos. Los espíritus están inquietos. Vea. Muy veo. Logregar no gan. Hay gente que no le gusta a esta afición de así de... Tipo aventura. A mí me agradan bastante. Dabu. Los espíritus están inquietos. Los espíritus están inquietos. Ahora podemos traer el ejército hasta acá. Tranquilamente. Este era un pergamino de curación. Los espíritus están inquietos. Podemos romper esto acá. Nos da un manto de inteligencia. Es interesante. Por honor. Vamos a tomar la poción de Mara. Y vamos a agarrar el manto de inteligencia. Los espíritus están inquietos. Mmm. Derejes. Y sacerdotes caídos. Por la horda. Muerta los derejes. Sí jefe. Los espíritus están inquietos. Siempre hay que tratar de... Uy. De convocar a los... A los lobos, ¿no? Bien. Y siempre que se termine un combate... Ahora mismo. Un tótem de curación. Si es posible. ¿Qué ansias ahora, por señor? ¿Hm? Por la horda. Sí. Con esto no hay problema. Dabu. Hmm. Sí. Los espíritus están inquietos. No. No lo tengo. No lo tengo. Ahí va. Bien. Vamos a romper las cajitas. Siempre hay algo en las cajas, así que... Vámonos. También hay espectros. Bien. Ahora ya tenemos el ejército... Todo... Recuperado, digamos. Ah, esto no yo no la había visto. Mirá. Mirá vos. Vamos allá. Mirá, mirá de curación. Este acá oculto no la había visto. A ver. Hmm. Por honor. Sí. Ah, el que llevaba acá. Hmm. Vamos, velocidad fangosa. Los espíritus están inquietos. ¿Llega de hacer algo? Veá. Uy, ¿por qué le... Hay que tirar el coso? Por la horda. Vamos. Pero, no sean idiotas. Los regal no val. Va. Por la horda. Ha llegado tu hora. Por tu jaber. Muerte. Anillo de la regeneración. Vamos a tomar la poción de vida. Y vamos a agarrar este anillo. Ahí está. Muy bien. Sí, me había olvidado eso. Vamos allá. Muy bien, vamos allá. Esto acá nomás. Por honor. Y con Thral. Nadie sobrevivirá. Vamos a pegar a estos. Hmm. Sí, jefe. No problema. No fregar. No. Ahí va. Esta... Por honor. Para esta misión... Tiene que estar un buen tiempo. Sí. A ver si no se hace así al... Al voleo. Digamos. Nadie sobrevivirá. Por honor. Ahí va. Acá en las cajitas... Siempre tiene algo. Libro de agilidad. Pero camino de los muertos animados. Este no nos va a servir. Así que... No lo agarren. Poción de gran maná esa. Así nos va a servir. Para tomar la obra. Ahí va. A ver qué hay por acá. Siempre hay que ir por todos los pasadizos existentes. Para tener los acerentes caídos. Ahí va. Libro de inteligencia. Por honor. Sí. Muy bien. Por honor. Upa. Se ve bien. Sí. Hmm. Sí. 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 Ahora sí vamos a utilizar el ejército. Bueno. Ahí no va. Oigo los llamamientos Frald no... Debe sobrevivir A ver, la esfera de fuego Bonificación más 5 daño Está bien Bien Vamos a tirar un tóter de curación Tío, eso sí que es una buena lección Y vamos a seguir explorando con estos Nada, no dije nada Pergamino de curación E indistinto Vamos a poner el escudo de raya ahora Y vamos Los espíritus están inquietos Ahí va Vamos por acá Ah, no, sale acá lo No es tipo esto Más ratas Poción de gran malada Poción de gran curación Sí Por honor Sí Por honor Ahí va Ahí va Muerte Muerte Los espíritus están inquietos Venga Pumba Mátenlo Ahora sí vamos a llevar al ejército Y vamos a empezar a usarlo Y vamos a empezar a usarlo Ah, el rey tendría que decirlo Los espíritus están inquietos Jefe, dime Muy bien, otro tótem de curación Aunque podría agarrar acá A ver Por honor La poción de gran curación Y a la mierda Sí Ahí va Por honor Aquí no ha pasado nada Los espíritus están inquietos Ahí va Vamos allá Vamos allá ¿En qué puedo ayudar? Los espíritus están inquietos Oh no Oh no Ahí va Ahí va Ah, me lo he matado Bueno, no importa No importa Vamos a conducir al por acá Ahí va Me quita el mal a este Muchachito Llave de sangre Esta llave nos sirve Esta llave nos sirve para abrir esta puerta Y esta puerta contiene tesoros Ahí va La corona de reyes Y acá también hay muchas cosas interesantes Pergamino de protección Pergamino de maná Vamos primero con el pergamino de maná Así le damos Maná A la gran redundancia A estos dos muchachos Y a mí ¿En qué puedo ayudar? Los espíritus están inquietos Y el pergamino de protección Sí Aquí estamos Un poco al cuento Sí No sé cuánto dura eso La corona de reyes Ahí está Ahí está Muy bien Y vamos por acá Ahora mismo Por la horda Tenemos que ir por esta puerta No se queda ningún culo por allá, ¿no? Bien A ver esto Sí Soy Astune La antigua princesa de los niños de la luna Nadie pasará hasta que mi corazón me haya sido devuelto La magia de la estatua ha creado una barrera infranqueable Me pregunto qué quiere decir con mi corazón Interesante Pero estaba hablando astral Cuando se escuchaba la voz de esa mujer Así se hace Muerte Muy bien Ahí va Ahí hay humanos Como hemos visto Como habemos visto A ver qué hay por acá ¡Oh no! Es un muerto ancestro Tiralo como Por la horda Están todos muertos en esta pantalla Sí ¿Y acá? Ah, ahí va Oh, interesante ¿Y acá qué hay? ¡Oh no! Es un señor salamandra ¡Por la horda! ¡Oh no! Se lo comió ¿Qué querer tú hacer yo? ¡Oh no! ¡Lo que desees! ¡Oh Dios! ¿Necesitas algo? ¡Uy, no los llamamientos! Sí Los espíritus están inquietos Máscara Sobi Ya tengo tantas cosas que no No entra A ver acá estas cajas Vamos Ahí va Regamino de maná Regamino de curación Poción de gran maná Bien Están todos curados Ya tenemos un ejército interesante Sin embargo Vamos a agarrar primero El pergamino de maná Por honor Hmm Eh Eh Oye Este Por honor Dabu Y vamos a tirarlo acá Dabu Eso es lo que tienen estas misiones ¿No es cierto? Esa monotonía Si se quiere A mí eso es la regeneración Y sí Es importante Máscara Sobi Eh Aumenta el índice de regeneración de maná También es muy importante ¿Qué pasa? Si sacamos esto Dabu Tenemos menos maná Por honor Y también es más lerdo La regeneración Eh Que sacar No puedo sacar nada Más vale sacar esto De fuego Porque el índice de regeneración De maná Es muy importante Esa es la mancara ¿No? Dabu Sí Dabu Poción de gran maná Sí Agajo Hmm Que extraño No recuerdo haber visto ninguna oveja por estas tierras Es muy listo para ser un orco Oh no Es una trampa Defendeos Por honor Cuidado Era una trampa Baten los lobos Crutico de 42 ¿Qué me debe decir? Y esto es tan Solo quería que me hechicen Pero bueno Jeje Que hay por acá Oh no Esas arpías casi han matado a esa pobre criatura Parece que están detrás de su tesoro Matemos Blas Y nos haremos con lo que haya quedado Ahí va Ahí está Mate al dragón El corazón de Azune Por honor Ahí va Bueno Para ir más rápido Hasta ahí Para dejar el corazón de Azune Por Azune No sé Hay que ir por acá Por esa puerta Y nos lleva acá Por honor Y ahí estamos ¿No? Aquí está tu corazón Azune Ahora Permítenos llegar Al oráculo Ahí está Hmm Vamos a ver a estos Como que parece hay algún tipo de puente espectral Pero falta la gema encantada que lo proyecte Con un poco de suerte Cairne lo encontrará para nosotros Oh Me duelen mis viejos huesos Sí, pero le duelen sus viejos huesos ¿Cómo lo va a encontrar? Jeje Acá ahora tenemos Al ejército de vídeo Va A Cairne Acá por un lado Y a Thral por el otro ¿No? Sin embargo Acá con Thral Vamos a ir a buscar La máscara Sobi Que es muy importante Mientras va La madre tierra Está cerca Vamos acá con Con Cairne Con mucho gusto Oh no Son como enanos Precisamente Precisamente Ahí va Pero tenemos acá Estos Tauron Que son Muy bueno Muy bien Pregafilo de curación Bien Acá con Cairne Como no tenemos nada Ningún objeto En el inventario Todo lo que encontremos Nos va a venir al pelo Es decir Muy bien Acá estamos en esta parte De la cueva Acá Podemos romper esto Oh no Un golem Un golem De granito Hay que tener cuidado Porque no hace mierda Al ataque Pero es por algo importante Vamos a usar el pergamino de curación Y ahí está Piedra Convoca a un golem de piedra Que lucha Durante 180 segundos Es muy importante ¿Qué hay por acá? Con mucho gusto Precisamente In Snoopora ¡Sacamos de aquí! No, por ahí no ¡Oh no! ¡Oh Dios! Por el honor ¿Cómo van a morir así? Precisamente Estoy harto De merodear Por estas cuevas ¡Upa! Me duelen mis pies ¡Oh maldita Ahí está! ¡Bátenla! ¡Oh no! Vamos a la poción De gran bala ¡Precisamente! Ahí va Me duelen mis viejos Hay que matarlos Libro de fuerza Ahí va Ahí va Calismán de evasión Interesante Hace que los ataques Contra su portador Pierdan el 15% del tiempo E interesante Por el honor Disnealófora Pergamino de la bestia Interesante La madre tierra A ver que hay por aquí Por acá abajo ¡Oh! Hambriento Hambriento Lagarto Casi se está comiendo Los hongos Sabe que tiene mucho amor Vamos por acá Esa fosa con pinchos Está llena de jabalís Espinados Parece que están protegiendo Algún tipo de gema Gema encantada Me duelen mis viejos huesos ¿Qué será esto? Con esto debe de activar el mecanismo de la trampa A ver Oh no Que muerte tan atroz Precisamente Se acerca una tormenta Y esta puerta no la podemos romper Para eso tenemos que ir por acá Provócalo Provócalo Me duelen mis viejos huesos Se acerca una tormenta Pumba Ay murió Bueno no importa Justo acá están los totals de curación Vamos a curar a nuestras tropas Vamos a activar el círculo de poder Precisamente Pum Con mucho gusto Bien a ver Me falta un poquito acá el taurem Para que se termine de curar Y ya vamos a estar Bien Vamos a agarrar la gema encantada Con mucho gusto Se acerca una tormenta La gema tiene una inscripción en la base Esta es la piedra espíritu del abismo Está un talon Si las leyendas son ciertas Esto activará el puente del espíritu Que lleva al oráculo Interesante Se acerca una tormenta Y por acá abajo hay una fuente de salud Muy bien Que lástima que perdimos a uno Pumba Por el honor De camino de la bestia Vamos A ver Lo saca Se acerca una tormenta Con mucho mal Ahí va La madre tierra Está cerca Precisamente Bueno vamos a curar a A estos tipos Y mientras se curan Vamos a ir a revisar A ver como va Acá el hambriento Hambriento lagarto A ver si está bien Si ya Si ya se llenó Con mucho gusto Oh no Tiró Todos los Cosos Aparentemente Se apareció Pero acá está el cuerno león De Stromwil Que concede al héroe Y a las unidades amigas Cercanas Una bonificación de almadura De uno Con mucho gusto Así que vamos a ir hasta Hasta acá Precisamente ¿Cómo? ¿Ahora? Por las tribus Muy bien La madre tierra Está cerca Inznúgpora Precisamente Muy bien Se acerca una tormenta Otro señor salamandra La madre tierra Está cerca Inznúgpora Disnéalo Pátenlo Oh no Me comí a uno Puedo ayudar Provócalo Puedo ayudar Vos viejos huesos Vamos a poner un túnel De curación Y ahora Seguimos explorando Acá con Kyers Precisamente Enznúgpora Uy no No, no, no Con mucho gusto Las estatuas Están cobrando vida Defendeos Con mucho gusto Bien Vamos Anímate Joven Con nuestro golem Ne asútame Precisamente Con mucho gusto Al ataque Se acerca una tormenta Muerte Muy bien Se acerca una tormenta Muy bien Inznúgpora Puedo no ¿Cómo? ¿Ahora? Bien hecho Ahí va La madre tierra Está cerca Cuidado Se acerca una tormenta Mátenlo Ahí estamos Llave fantasma La madre tierra Está cerca Precisamente Inznúgpora Ne asútame Provócalo Tutú Me duelen Mis viejos huesos Inznúgpora El puente Tral Ah no Está acá Tral Tal y como lo describen Las leyendas La máscara Ahora No era la máscara Era el manto De inteligencia El camino hacia el oráculo Nos ha sido revelado Oh interesante Es el camino al oráculo ¿Cómo? ¿Ahora? Por las tribus Los espíritus están inquietos Orcos Oh no Sabía que nos estaban siguiendo En guardia Deteneos Que no haya violencia En este lugar Esa voz No eres el oráculo Eres el profeta Muy agudo Hijo de Durotán Yo soy el profeta Y ahora que os he atraído A todos aquí Os revelaré Lo que os reserva El destino ¿Qué demonios ocurre aquí? Tral Esta es Jaina Proudmour Líder de los supervivientes De Lordaeron ¿Supervivientes? ¿De qué estás hablando? La invasión de la legión de fuego Ya ha empezado Lordaeron Ha caído Y ahora los demonios Vienen a invadir Calindor Solo conseguiréis salvar Este mundo de las llamas Juntos Unidos contra la sombra ¿Unirnos a ellos? ¿Estás loco? ¿Has oído algo De lo que he dicho? La legión Viene a deshacer La historia Y a acabar Con toda forma de vida Tral Tu amigo Hellscreen Ya ha caído Bajo la influencia De los demonios Dentro de poco Él y toda su raza Estarán perdidos Para siempre No Antes morir Que permitir Que ocurra Entonces tienes que Rescatarlo inmediatamente Él es la llave Del destino Que te prometí Sin embargo Necesitarás ayuda Un momento Esto es de locos No pretenderás que yo El destino está próximo Joven hechicera Ha llegado el momento De elegir Por el destino De todos los que viven La humanidad Tiene que unir Sus fuerzas A la horda Oh Increíble Sinceramente Asombroso Ese fue El capítulo Número 7 Impresionante Y espero Que a todos Lo haya gustado Y se da Hasta el próximo Oh si Adiós El capítulo El capítulo Gracias por ver el video.